Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Y aquí con otro video más de esta hermosa Alocasia mariposa variegada. Así como pueden ver amigos, pero estoy impresionada del tamaño de esta hoja. Miren amigos, miren qué hoja más hermosa. Miren este tamaño de esta hoja. Está bien crecidita, está bien nutrida como pueden ver, miren amigos, está hermosa. Esta planta tiene 5 hojas, 5 hojas, algunas más viejitas. Esta es la más viejita que tiene, pero aún así yo la conservo. Y bueno aquí también, porque acuérdense que estas hojas, ellas tienden a ponerse así cuando están viejitas, pero si están bien cuidaditas. Miren este tamaño, yo estoy impresionada por eso. Miren esto, miren, miren amigos. Está súper hermosa esta mariposa. Miren. Acá tenemos otra, también bastante grande, como pueden ver. Aquí está mi mano. Aquí está mi mano. Y bueno, aquí miren el tamaño de esta hoja. Como pueden ver, aquí viene otra hoja nueva. Esta planta me gusta. Es muy agradecida a la planta, la alocasia, porque ella tiende a salir de muchas hojas, muchas hojas. Es una planta muy hermosa. Yo estoy enamorada de esta planta. ¿Sí? Alocasia variegada mariposa. Y he descubierto que si uno le cambia el pote, entre más grande es el pote, más tira hojas. Más ella echa hojas. ¿Sí? Bueno, el pote no es tan grande. El pote no es tan grande. Tamaño normal se podría decir. Pero si usted ama tiene un pote chico, ella se le va a quedar chica. Pero yo estoy impresionada. Miren esto. Y este detalle que tiene esta mariposa. Miren. Miren. Miren qué belleza de planta es esta alocasia. Recuerden, amigos, seguirme en mi página de YouTube como Ana la Artesana. Subo videos todas las semanas, amigos. Bye, bye.